El frenamiento más grande del mundo. Un lunes como ahorita lo cruza como en una hora y media. ¿Cuál? ¿Cuál es el aeroméxico? ¿Cuál es el aeroméxico? ¿Cuál es el aeroméxico? ¿El aeroméxico? ¿Cuál es el aeroméxico? ¿Cuál es el aeroméxico? ¿Cuál es el aeroméxico? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.